La Delegación de Juventud e Infancia ha iniciado los trabajos para realizar un diagnóstico que permita la actualización de objetivos y líneas de actuación en los próximos años para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la infancia y la juventud en San Sebastián de los Reyes. Dar una solución a esta población, tanto de juventud como de infancia. Y a la vez lo que se trata es de rellenar un formulario con distintas preguntas que eso una vez realizado se llevará a un consenso para poder remediar tanto de problemáticas como de virtudes que podamos tener. Mediante un cuestionario puesto a disposición de la ciudadanía de nuestro municipio se pretende recabar el mayor número posible de ideas y propuestas que los vecinos y las vecinas contemplen a título personal y que aporten de manera anónima con su participación sobre aquellos aspectos a mejorar, destacar o importantes cuestiones que deban ser atendidas por su relevancia para estos sectores de la población local. Deberán expresar con sus propias palabras estas cuestiones en la encuesta sobre infancia y juventud a la que se puede acceder entrando en la página web municipal www.ssreyes.org desde servicios municipales y las secciones de infancia o juventud. La encuesta permanecerá abierta hasta el 27 de febrero de 2022 y para cualquier duda se puede contactar con el Centro Joven llamando al 91 652 0889.